Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo lo cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le dé fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer, no La verdad es que me extrañas tanto que lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que, que no existo yo Deja claro que aunque intentes no Lo vas a querer, no La verdad es que me extrañas tanto que lo sé Ya me enteré Olvídate de todo el sufrimiento Olvídate que ya no te recuerdo Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Supuestamente me querías Pero todo, todo fue mentira Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Me engañabas No me querías En la madrugada Norma Antioqueño Buenaventura Soco Miami Don C Ah Con Diego Galés Carlos Capri Milton Guanara Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que, que no existo yo Deja claro que aunque intentes no Lo vas a querer, no La verdad es que me extrañas tanto que lo sé Ya me enteré Señorita Recuerda que Dios Vino la carne Que no le eres fiel con el corazón 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 Gracias por ver el video.